Mi nombre es Aura Camila Velázquez Zapacosta, vengo de familia gitana italiana y pues bueno, fíjense que aunque mi nombre no salió familiar, sino a raíz de que empecé a trabajar en el mundo de la animación y la recreación y de allí por cargar el cabello así risado y con aritos me decían que me parecía a Esmeralda de El Jorobado de Notre Dame, pues nada, me quedé con ese nombre y esperan que me encantó, me pareció algo súper original y ya luego me enteré que resulta que sí teníamos sangre gitana y dije definitivamente este tiene que ser mi sello. Emigrante es un tema de mi autoría que de hecho siempre comento que fue uno de los temas más difíciles de escribir, de grabar a nivel vocal y también en el videoclip porque fueron tres días de grabación y bueno, cada vez que me tocaba ponerme a cantar en el estudio era súper fuerte porque se me hacía un nudito en la garganta y pues lo hice en honor no solo a mí como emigrante, sino que también a otro familiar que cruzó por frontera y tenía un grillete y esto le generó una llaga en la pierna y yo decía, Dios mío, pero ¿y qué está pasando? ¿qué es esto? Entonces quise escribir emigrante enfocado desde diferentes puntos de vista y me encanta porque mayormente este tipo de canciones casi siempre están como que orientadas hacia un solo camino. En cambio, emigrantes van a ver que cada una de las estrofas cuentan una historia diferente desde el punto de vista de ser emigrante, entonces estoy segurísima que les va a fascinar. No, por supuesto que no. Cuando tú compones lo que sea, te da una razón para componer lo que sea, una expresión. Aquí en Miami me ha encantado porque pues aquí las culturas son bastante diversas y eso me gusta muchísimo porque hay diferentes tipos de expresiones, comportamiento, actitudes, muchas me parecen chistosas, otras ni las entiendo, entonces más bien eso me ayuda a inspirarme con todo lo que pasa, incluso momentos agradables y otros no agradables, situaciones que le pasan amistades también las puedo plasmar. No necesariamente son cosas que me pasan a mí. Mira, es algo complejo porque te acuerdas que te dije que mi nombre es Aura Camila y mi nombre artístico es Gitana y aunque parezca una locura, cada una tiene una personalidad diferente. Pues Aura es como la más tranquilita, como que la más analítica. Camila es como la más, la que toma las decisiones, la más arriesgada y Gitana es la locura, Gitana es la que envuelve todo y todo lo hace una fiesta. Entonces creo que llevarlas a las tres conmigo, suena un poco extraño, pero literal llevarlas a las tres conmigo me ayuda a día a día afrontar las realidades de la vida, pues con mucha madurez y yendo adelante, pero con mucha alegría. Entonces creo que las tres son una bendición para mi vida. Hola mi gente de DLV Ediciones, soy Gitana, cantante y model carby venezolano y en esta oportunidad les quiero mandar un beso y un abrazo gigantesco y también invitarlos a que escuchen mi nuevo tema, Emigrante, por todas las plataformas. Bye. Bye.